¡Hola amigos de croce! ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal de croce Hoy te mostré a casa para hacer este bonito poncho, o pincel Este tamaño es de 2 o 3 años, pero puedes hacerlo como quieres También puedes hacer un cabello de ropa Empezar a medir el contorno de la cabeza y hacer un cabello con esa medalla Es un corte muy sencillo que ya hemos hecho en el canal Espero que te guste, en mi blog www.mahovercrochet.com tienes el patrón gráfico 150 gramos, 4 milímetros y 3.5 milímetros He puesto 72 cadenas El pincel es múltiplo de 4 Para el pincel, he puesto 40 cadenas Unirte la cadena con el punto de deslizamiento 3 cadenas 1 ccf 3 cadenas 1 ccf 1 ccf 1 ccf 2 ccf 2 ccf En este rango, aumentaremos cada dos cortes de doble Si quieres hacerlo más grande, en lugar de que todas las dos, dejamos solo un aumento y el siguiente aumenta 2 cifras 2 cifras en la misma cadena 2 cucharaditas 2 cucharaditas 2 dobles cruces en la misma cadena Repite la secuencia hasta el final de la fila y cambie con un punto deslizado 1 fila, 1 cadena 1 punto deslizado 1 cadena Trata 1 punto deslizado 4 puntos triples en el mismo punto deslizado 2 cadena 2 cadena 2 cadena 1 cadena Trata 1 punto deslizado 1 punto deslizado 1 cadena Trata 1 punto deslizado 4 puntos triples en el mismo punto deslizado 2 cadena 2 cadena 2 cadena 2 cadena 2 cadena 1 cadena 1 punto deslizado 1 punto deslizado 1 punto deslizado 1 punto deslizado 2 cadena 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 3 cadena 2 cadena 3 cadena 2 cadena 2 cadena 3 cadena 3 cadena 4 cadena 2 cadena 4 cadenas 4 cadenas 1 cadena Finalizamos la vuelta con 1 punto de deslizamiento La segunda vuelta 1 postura de atrás y punto de deslizamiento 4 cadenetas En el siguiente punto 1 punto de vuelta, extender 2 puntos altos Se extiende Aquí puedes hacer un triple crochet, pero el punto es demasiado abierto 2 cadenas 3 cadenas 1 cadena de atrás y extiende la cinta 1 cadena de atrás y extiende la cinta 1 cadena de atrás, extender 2 cadenas, extender 1 cadena de atrás, extender 2 cadenas 1 cadena de atrás, extender 2 cadenas, extender 1 cadena de atrás, extender 2 cadenas, extender 2 cadenas Repete la secuencia hasta el final del round 1 cadena de atrás, extender 2 cadenas, 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 ext Continuamos con un punto de deslizamiento 3 rondas, 1 cadena 1 cadena 1 cadena Descubriendo el medio de la pan 4 cruces triples en el mismo punto 4 cruces triples en el mismo punto 1 cadena entre los panes 1 cadena 1 cadena Descubriendo el medio de la pan 4 cruces triples en el mismo punto 4 cruces triples en el mismo punto 5 cruces triples en el mismo punto 5 cruces triples en el mismo punto 5 cruces triples en el mismo punto 4 cruces 3 cruces 5 cruces en el mismo punto Ahora tienes que repetir estas dos rondas Tengo trabajado 10 rondas Luego tengo aumentado 2 cc en cada fan Tengo trabajado otro 10 rondas Si quieres hacerlo más grande, tienes que aumentar 2 cc en un momento Pero te recomiendo que no tengas más de 8 cc en cada fan Increíble 1 cc 1 cc 1 cc 1 cc 6 cc en el mismo punto 6 7 8 9 10 10 12 Amén. 1 cadena entre 2 funciones 1 punto bajo Ese es el aumento Como esta La siguiente ronda será la misma pero con 6 puntos de detalle extender un punto bajo extender un punto bajo que el cuerpo Amén. Tengo que trabajar 10 veces más. El costo. El costo está hecho con elástico para 6 veces. 1 ruta, 3 cadenas. 2 cadenas. 1 cadena frente, 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 2 cadenas. En el mismo punto es 1. 1 cadena frente, 2 cadenas. 1 punto de bocadillo 1 punto de bocadillo 1 punta de vuelta, doble crochet Repite la secuencia hasta el final de la fila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!